Susana, la novia mía, Susana, la novia mía Ella está bailando con su amiga Ella está bailando con su amiga Susana, la novia mía Susana, la novia mía Ella está bailando con su amiga Ella está bailando con su amiga El que está gozando Comasa, que se oiga la bulla Lo que está gozando tiene cero estrés Lo que está gozando tiene cero estrés Lo que está gozando Comasa, Comasa, Comasa Transmisión histórica Para todas las repúblicas británicas Estados Unidos, Centroamérica y Europa Desde Brasil ya se tocó por el amor ¡Ahí te tocó que no de gente! Yo te puedo adorarte Y te químelo Coge tu viverón Coge tu viverón Si te queres de nada ¿Dónde está Susana y la novia mía? 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 Echame acá, échame acá, échame acá, échame acá, échame acá, échame acá. Te digo algo, te digo algo. Quítame lo que a tu hijo, hay que decirle algo. A ti, a ti mismo. A él, a él, a él. Yo te miro de frente y te miro de lado. Tú estás más partido, que usará mi detallado. Y guayú y corte, 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 guayú y corte. Y corte, guayú y corte, guayú y corte, guayú y corte.